Muy buenas gente, vamos a seguir con google.badbad y vamos a darle cañita Empezamos ya con una pista así de primeras para que nos den cositas guays Y nada, vamos a ver Vale, que podríamos sacar de aquí La bacteria lo hemos usado alguna vez, yo diría que no, pero claro, donde metes una bacteria Bueno, en un misil, ahí, metes virus para la gente Bueno, vamos a tirar por, yo que sé, avión y hierba No tiene mucho sentido, pero es por probar cosas y rescatando Bueno, ya que conforme hicieras la... Claro tío, cuando se estrella la caja negra Oye, pues, claro Si es que luego cuando lo haces dices, hostia, es que tiene todo el sentido Pero en el momento, pues como que no Corrector líquido Y Kevlar Vale, Kevlar, a lo mejor, creo que mezcal no ropa y armadura Debería salir, ¿no? Porque hay que hablar es como una mitad y mitad Vale Vale, hemos inventado la cremallera, ¿vale? Que también me parece bien Vale, a ver, ¿dónde tenemos la ropa? ¿Aquí? Aquí tenemos la ropa, vale Ropa y tejido Vamos a ver Ropa y metal tampoco Ropa y... Cosas de estas, nada Ropa y conocimiento ¿Con qué coño se hace el Kevlar, loco? Me faltan conocimientos aquí De armamentísticos Bueno, tenemos la pista recargada Vamos a hacer unas pruebas, pero... Ropa y vida Tendría sentido, ¿eh? Realmente Salva tu vida poniéndote un chaleco que olar Bueno, no sé, vamos a ver Vale, algo de aquí combina Mira, la muerte de momento no combina con nada La orden Tampoco Vacío y electricidad La onda de Rai Pero sí, la teníamos, loco O sea, no nos sirve a nosotros de nada Solo nos sirve a nosotros de una puta mierda Vacío y plasma el sol O sea, el sol lo hicimos en su momento, tío Es que la putada de esto es que haces... Haberlo jugado en la campaña anterior Y todas las mismas mierdas Tiene las mismas combinaciones Y no sabes las que están Las que no están Las que se pueden hacer Y las que no Es como... Claro, o sea Tú piensas que lo has hecho O que ya debías tener Y hay cosas que no Vale, la AK-47 El CD El detector de mentiras La tarjeta de crédito El bikini Vale, el bikini yo creo que sería... A ver... La ropa Y el sol Vale El gobierno es como un bikini Nadie sabe cómo se sostiene Pero todos quieren que se caiga Anónimo O sea, Anónimo era un guarrete Pero bueno El dirigible ¿Cómo podía hacer yo el dirigible? Con aire y misil Es que realmente El dirigible es como un globo ¿No? Es un globito Que se llena de aire Por eso estoy yo siempre Con el asesino con el aire Pero no... No, no, no No se acaba, ¿no? Algo con ropa ¿Con tejido? ¿Tojido? Claro, tío O sea, tiene sentido La pista recargada Así que vamos a poder hacer algo con esto Arma... De aquí vamos a sacar que hablar O vete tú a saber qué Voy a poner la muerte en todos lados Quiero poner muerte, hombre Nada, que no La muerte no... La verdad creo que no la hemos gastado En ningún momento En esta... En esta partida Quiero decir Vale, con la zona artificial Vale, de aquí ya tenemos todas Se sigue poniendo a usar el celofán Célula fotoeléctrica O sea, esto sería con el sol La célula fotoeléctrica Con el sol ¿Y qué más? Sol y energía Vale El horno microondas Es que no creo que se haga así Con la muerte Porque dicen que provoca cáncer Esto es obvio que no tiene ningún puto sentido Pero bueno Comida y mecanismo Yo creo que tampoco Comida y armadura Comida y metal Ah, comida y ondas Lo mal que a veces pienso No demasiado Porque tampoco A ver si me voy a saturar Pero bueno Desde en cuando Desde en cuando alguna vez pienso El reactor nucelar Bueno, vamos a hacer la pista Que llegaremos ya Vale, ya tenemos El reactor nucelado ¿Qué podríamos sacar de aquí? Puede que sea algo Del que hablar Tejido y vida Vamos a usar el sol Vamos a usar el sol en todo Si el sol tuviera algo que ver con alguna Vale, nada Vamos a usar el carro en todo Yo creo que el carro ya no tiene sentido Pero bueno No está de más usarlo Por si acaso Creo que ya el carro ha llegado A su máximo Apogeo La ropa Creo que ya la hemos usado antes Pero si me estoy repitiendo Sigo en este capítulo En el capítulo anterior Que lo he grabado Seguido La comida la usado En todo Ya El tejido El tejido es que tengo yo La esa de que Salga el Kevlar Pero Pero no No sé cómo va a ser el Kevlar Algo tiene que combinar Por cojones Porque si no No me llevaría aquí Pero ¿El qué? Pues no sé Ah, coño Claro, sí Tiene sentido El transistor Como un transistor, tío Vale Las gafas de sol Vale Con sol y Vidrio Vale El robot El casete El reloj Vale El reloj Vidrio y Tiempo ¿No? ¿En serio? Bueno, vale He sacado la bombilla Pero ¿No es vidrio y tiempo, tío? Tengo polvo Polvo y tiempo Hostia, pues no sé, loco La AK-47 Bueno, no, pero Le había dado a crapista, tío Me han enviado aquí Imagino que sí Juego de vacío Hostias Vale El CD Detector de mentiras Es que hay muchas Que no sé cómo coño Hacerlas, tío A ver Si El pecado y el mecanismo Es que lo de la mentira, tío Conocimiento A ver Conocimiento y pecado Vaya El CD Es que el CD Realmente no sé cómo coño hacerlo No sé cómo hacer el CD ¿Qué más tenemos? El Kevlar, tío Es que el Kevlar Es que estoy con la esa De que tienes algo de esto Con el tejido y la ropa Yo qué sé Mierda, o sea, sí A ver Hay algo más por aquí Ah, espérate El El láser El láser y el El disquet Haciendo el CD Vale Vale, bien, 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 bien Me estoy viendo Que puedo El cassette El cassette El cassette El cassette Sí que no sé Cómo lo podríamos hacer Caleta antigas Vamos a usar la pista Y a ver qué podemos hacer Vale, con el ADN Vamos a coger el ADN Lo vamos a poner en todo Yo qué sé Si no, vamos bajando Vale Protonio Protonio de energía El reactor nucelar Vale La tarjeta de crédito Habíamos creado antes El cajero automático ¿Dónde está? Está aquí Pero en teoría No tiene más funciones Cosa que no sé Si fiarme Realmente Es que yo creo Sí que puede tener más funciones Es que Papel y Dinero y papel O mierdas Así deberían Darlo Dinero y foto Fantástico El cassette Tío ¿Cómo hago el cassette? Puede que sea con la cinta A ver El cassette Con el láser Obvio que no Antibiotic Vamos a tirar así Creo que vamos a ir ahora Con la cinta Aislante del televisor Vale, vale Software y tubo de vacío El primer ordenador Vale Y A ver ¿Dónde estábamos aquí? ¿Dónde estábamos aquí? Vale Vale Era una más vieja O una de estas De Hace tiempo Si Televisor Esperaba que me diera El devuelo Pero no Estamos aquí Vamos a probar Combinaciones de aquí Porque estas son unas categorías Que apenas uso Es obvio que no Vale, bueno Internet Vale ¿Dónde habíamos sacado El primer ordenador? Aquí El primer ordenador Y Cohete No Teléfono No 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 sé Sabía que no Pero bueno Con el aire que van a señalar No Tampoco Ni coño está ¿Cómo lo podría hacer? No tengo nada Que sepa internet ¿No? O sea Debe ser con la onda de radio Quizás Bueno En fin Vamos a tirar pista Y a ver Vale Seguramente está aquí No, seguramente no Por cojones Vale Acabo de sacar los videojuegos Vale O sea Me llevaba a eso Que no tenía nada que ver Con lo que iríamos crear Pero bueno Es que en serio Si no Con cohete No No tiene sentido La fotografía digital Vale Bueno Bien La fotografía digital No podemos usar las cosas Fotografía digital Y mecanismo La cámara El ratón de ordenador Vale Imagino que videojuego Yo que sé Por ejemplo ¿Sabes? Y el ordenador Estaba 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 ¿Dónde coño estaba? Loco Hostia Me pierdo Me pierdo Cojones ¿Dónde estaba el El ratón de ordenador ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde está? Estaba claro Hay que mover más el trasero Y menos el ratón de ordenador Andrés Buena Fuente ¿Qué? Sí creo en la cámara digital Eh Pero yo Muy desencaminado Vale ¿Dónde se me había quedado Lo de la fotografía digital? ¿Y cómo se capta? Eh Un fogonazo de esos Pero ¿Cómo lo podría? ¿Para hacerlo aquí? ¿Cómo podría hacerlo? Vale ¿Qué más? Algo por aquí Este Este lo hemos hecho hace poco ¿No? Hemos combinado todo Ahora hay otra combinación Vamos a coger papel Lo vamos a probar con todo Y así, así Ahora se ve que hay una nueva Papel y agua El corrector líquido ¿Qué es eso? Mi Vaya Vaya Está aquí Vale El aqualung Es que no sé Es que no sé Qué coño es un aqualung Es que la imagen No sé No sé Qué coño es eso El DVD Vale Tenemos el CD Y al CD Le pondremos CD y CD ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Puto genio Hemos creado a uno De Santa Justa Clan Así por la cara Para 71% De misión completada La realidad virtual Vale Videojuego El videojuego estaba Aquí Vale Y Vida Vale Ok La huella genética Seguimos pudiendo Tener combinaciones A ver ¿Cómo podemos hacer esto? Con software Quizás ADN mezclado con software Creo que tenemos ADN Como tal ¿Verdad? Creo ADN O sea ADN como tal Sí que tenemos Entonces ¿Con qué podemos Mezclar el ADN? Con Con el polvo No No sé Bueno Pusemos la pista Ya está Vale Algo Algo por aquí Vamos a Poco a poco No sé ¿Qué coño Me puede faltar? Hay cosas Que no tienen mucho sentido Que las combine Pero es por Por rescate ¿No? Vamos Haciéndolas todas Y ya está Que hagamos Antes así Madre mía Madre mía Vamos a ir Vamos a ir con la bombilla Lo más reciente Que hemos tenido Así que Vamos a ir con el mecanismo Macho Vale Creo que me va a hacer La tarjeta de crédito El robot Sí, sí, sí Sí, sí Frii Vale Tenemos ralai Tenemos robot La huella genética La huella genética El cassette El aqualum El kevlar Transistor Acá Internet Reloj Es que Sí, las que son muy bonitas Pero no sé cómo coño hacerlas Ah Sí, claro No sé cómo hacerlas No sé cómo coño hacerlas La idea en bruto la tengo Pero No sé cómo coño hacerlas Si necesitamos pistas Pero con el comer Pista recargada Vale Aquí me va a dar el kevlar ¿Verdad? Dame el kevlar Hijo puta Pero esto no lo he hecho yo ya Yo creo que esto ya lo he hecho Tío 200.000 veces Yo creo que sí ya lo he probado O sea Es que no tiene nada sentido Reloj Tarjeta de crédito Alquadlum Vale ¿Cómo podemos hacer el cassette? No, no, no Estoy pensando con la cinta aislante La cinta aislante La cinta aislante Es una hacienda Es que no sé ni qué lo podría hacer El reloj El reloj Si no es algo así Tío En serio Pues El vacío y tiempo No Y con No Y con No 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 Bueno A ver ¿Qué podemos sacar aquí? A ver Y con cimento Lo voy a hacer Tan difícil Tan difícil no era Tío O sea Qué idiota soy ¿No? Soy muy idiota La AK-47 ¿Cómo podemos hacer esa AK? Imagino a partir de un arma de fuego Vale ¿Pero con qué? ¿Con qué lo combinamos? ¿Con qué lo combinamos? ¿Para que nos dé eso? Esto no tiene sentido, ¿no? Pero bueno ¿Con qué lo podemos combinar? No tenemos madera ¿No? Tampoco Un celofán Tú pones celofán a la AK Y verás ¿Un láser? ¿No? ¡No hay nueva Esto no te queda No sé ¿Cómo coño lo podríamos hacer? ¿Con magia? ¿En serio? ¿Con magia? ¿Con magia hacemos uno acá? Vale No era tan difícil Vale, ¿qué nos pide? La cámara web, internet y... Imagen ¿Dónde estaba eso? Bueno, a lo mejor con internet podemos hacer más cosas Vamos a probar Internet y foto Ah, es internet y la cámara fotográfica No sé dónde coño estará Cámara digital You are talented El reloj, la gualonga, la caseta La página web Vale, internet Internet y... Ah, vale A prodigiosa discovery ¿El transistor? ¿Cómo voy el caso? ¿El transistor? Pues esto tendría que haber algo que ver con la onda de radio ¿La onda de radio combinado con qué? Con chelofán ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué cosas tenemos? ¿Por la publicidad, Clark? ¿Por intentar recordar? Pero no sé Ahora mismo Creo que con arma ya lo he probado ¿Qué cosas tenemos? Vale Con esto vamos a hacer el... Vale, no, no No estamos Ahí y... ¿A dónde? ¿Aquí? Sí Vamos a hacer el reloj Con esto vamos a sacar el reloj Tiempo y mecanismos Es que tampoco era tan difícil Lo que pasa es que Eh... La otra vez Creo que... Creo que... Creo que se hizo con... Eh... Tiempo Y... Y cristal O con... Cristal y arena Y la arena Creo, eh No sé En la cual no sé qué coño es El reloj digital, vale Vamos a coger el reloj normal Que nos acaban de dar Que nos lo acaban de dar Que nos acaban de dar ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Vamos a ir a buscar Eh... ¿Dónde se ha quedado el puto reloj, tío? Ah, se ha quedado aquí Vale El reloj lo mezclamos con... Con, 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 con... Con esto Oh, bueno El casete De la columna Es que te has quedado en estas cuatro putas mierdas Loco Vale, y si al... Voy a poner esto a la tele O a la onda de radio Que se, o cosas así Ya, eso Y al dinero Pues si sale Lo del cajero este O cosas así Pues las compras Nada Vale Con la cajera Con la cajera anti-gas Si quieres saber qué es esto, tío Luego lo voy a buscar En serio Es que no sé qué coño es eso No sé qué coño es el Aqualung Qué triste Vale, el casete Transistor Tarjeta de crédito, tío Si estoy con la tarjeta de crédito Que no... No avanza, eh Lo que no ordenador no es Con el C Tampoco Cienta aislante Con el software Es que a lo mejor no tiene nada que ver Con hacerlo con dinero Aunque lo lógico sería que sí Que fuera con dinero ¿Tenía tarjeta de crédito? Es que claro Es la deuda Vale Casete y transistor No tengo más, gente De hecho estamos ya al 89% Así que me falta muy poco Casete y transistor A ver El casete Vamos a hacer el... A ver el casete Tiene que ser con la televisión Que a lo mejor no tiene nada que ver Vale Vale ¿Hay diversión, quizás? ¿Diversión y televisión? No Vale, vamos a hacer la pista Y a ver ¿Qué tenemos por aquí? Teléfonos, semicondutor, plutonio y onda de radio ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El casete y el transistor O sea, la onda de radio Con el semicondutor Sí, como todo necesidad El transistor Ya tenemos el microchip Microchip y casete El transistor y el primer ordenador No El microchip Quien stroke Un microchip El microchip AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAUP Vale Otra forma de llevar al primero El cassette, tío Seguimos con el puto cassette Es que si no es con la televisión ¿Cómo podríamos hacerlo? Puto cassette, tío Vamos a la pista Vamos a combinar con uno De los que ya son finales Que no tendrían que usarse ¿Tenemos que sacar el cassette y queda el otro? Vale, se me ha ido Totalmente Transistor y transistor, microchip ¿Qué es la memoria flash? ¿Qué es la memoria flash? ¿Qué es la memoria flash? Vale, la música por un lado Y ¿Móvil quizás? Vale El smartphone Vale, el móvil por aquí 94 por 100 gente MS2 Vale Con el primer ordenador y Y disquieto Y todo un digital Bueno, a ver Que aquí he pedido la pista Y me va a llevar aquí Celofán y algo más Celofán y música Que casi Que es casi De Estamos asesinando Que la cinta de vídeo Loco Vaya puto fail Se me había ido la pinza Y estaba Puff Estoy sin el vídeo Diciéndome de todo Loco Madre mía Vale, me voy a flash El USB Madre mía Madre mía Loco Vale ¿Dónde está el ordenador Personal? Con cassette no Pero ¿Con qué podríamos hacerlo Para que sea el USB? Por el vacío ¿El mecanismo? ¿Cómo tal? Tampoco Tampoco Casi que sabio que no Procesador de nuevo La memoria flash No sé cómo Voy a crear la memoria flash Y me falta el USB ¿De qué año es lo que me falta? Tres cosas de los 80 Vale, me faltan 5 cosas En general Vale Bien Y Por la misma Regla de 3 El CD Si lo pones en USB MS2 Tarjeta de memoria Tarjeta de memoria Sería con el USB Que hemos creado Que estaba Apetito Saber dónde ahora El 80 Los 90 La memoria flash Vale Tengo poco sentido Vale USB Tarjeta de memoria Tío Estoy haciéndome la picha Un lío La La memoria Tío Con la tarjeta de crédito Para que tenga el tamaño Tengo 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 Tarjeta de memoria MS2 Y USB Tarjeta de memoria Y Anterior Portátil No vamos a tirar asi orden y orden personal me falta el ms2 y es el ultimo que me falta creo todos faltan dos cosas el ms2 y algo mas no se como crear el ms2 es vacio estoy buscando lo abstracto mas que lo lógico porque no se como hacerlo el puzzle la de ms2 y me falta windows que es a partir de el ms2 combinado con una ventana el ms2 es muy guay que fuera asi eh el ms2 y trabajo y dinero vamos a poner con magia y eso es mas economico que windows y aqui y aqui lo tendremos gente ahora los humanos pueden hacer milagros o destruirlo todo que decidirán hacer destruirlo todo obviamente vale pues misión cumplida lo vamos a dejar ya por aqui gente nos falta el crecimiento de egipto y el angel y el demonio asi que nada un saludo y adios el ms2 el ms2 y el ms2 y el ms2